La Vida de los Jueves Bueno, las maldiciones arranca justamente contando por qué se llama las maldiciones, porque cada uno, si bien en la novela hay un trasfondo con una maldición en particular que es la maldición de Alsina o la maldición de los gobernadores que dice que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires será presidente de la República Argentina, hace alusión a las maldiciones en general, a las que creemos o las que creen en distintos países en distintos momentos en distintos tiempos, pero las que cada uno tiene, uno se siente a veces como que hay algo karmático o un trauma o algo que te complica en la vida y esa sería tu propia maldición. Entonces la novela trabaja con las dos cosas, con las maldiciones personales pero también con las históricas, con las políticas. Hay una que es, bueno, la de Román Sabaté que es protagonista de la obra, ¿a través de quién? En una relación de amo y esclavo, como describís en el libro, con Fernando Rovira que es otro de los protagonistas, bueno, se disparan diferentes tópicos, ¿no? Entre otras cosas el de la paternidad también y una maldición que él encarna en sí mismo. Me gustaría que la puedas describir. ¿En cuanto a la paternidad decís? En general, digamos, en cuanto a la figura de Román. Claro, bueno, lo que pasa es que Román, que es el protagonista de la novela, es un joven que entra a la política, porque el marco general de la novela es la política o los partidos políticos, y entra a ese partido político sin ningún interés en sí mismo. Él tiene que trabajar de algo, le ofrecen un trabajo ahí, entra a trabajar, es un partido político de los que se llaman la nueva política, los partidos que empiezan porque hay un empresario que decide que a él le parece que va a poder manejar un país y por lo tanto se rodea de gente para que lo ayude en esta empresa. Y la palabra empresa quizás es aplicada a este tipo de ideología. Y son partidos en los que el candidato se construye más sobre la publicidad, el marketing, etcétera, que es sobre ideología, peso político, histórico, etcétera, del discurso. Entonces este joven, que es el protagonista, entra a trabajar ahí medio de casualidad, y quizás también eso tiene que ver con su maldición, de irse dejando llevar por las circunstancias y termina trabajando para Fernando Rovira, que es el antagonista, protagonista también de la novela, el líder de Pragma, que es este partido, que desde el minuto uno lo toma como su secretario privado con un objetivo que él tiene claro, pero que Román no sabe, él no sabe por qué lo toman, él cree que lo toman porque lo eligieron para trabajar ahí, y creo que en el núcleo de la novela, para mí fue la imagen disparadora, es donde se devela por qué lo tomaron, Rovira le hace un planteo y él tiene que decidir si está dispuesto no a hacer ese sacrificio por su líder y su partido o no. Recién hablabas de la maldición de Alcina, y para quienes no somos platenses, y seguramente muchos platenses tampoco lo saben, hay un montón de elementos que están vinculados con la masonería, al momento de la fundación de la ciudad de La Plata, atrapantes, ¿no? Sí, mira, la verdad que la ciudad de La Plata es algo que uno se mete con ella y te cuesta salir después de esa historia, ¿no? Algunos me dicen, si los capítulos que yo hablo de La Plata o de la maldición, si a lo mejor la novela sigue por un lado, eso por otro, si se hacen largos, no se hacen largos, etcétera, a mí yo hubiera contado mucho más de La Plata, inclusive. Da para otro libro. Da para varios libros. Es una ciudad mágica, es una ciudad armada desde cero, se la pensó desde el primer momento, entonces en esa imaginarla como ciudad hay mucho mito, no quiere decir que todo es cierto, pero el primer mito sobre el que trabaja la novela es sobre la bruja La Tolosana, que es una bruja que supuestamente alguien llamó el día de la fundación de La Plata, enojado porque el asado que se iba a hacer para el pueblo que había ido en tren a festejar la inauguración de la ciudad, la fundación de la ciudad se había podrido, entonces llamaron a la bruja, la bruja vino, se paró arriba de la piedra fundacional, dio tres vueltas alrededor, en sentido contrario a las agujas del reloj, meó sobre la piedra fundacional y dijo que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires será presidente de la Argentina. Eso es el mito y también algunos dicen, no, que hay algunas cosas históricas, que algo de eso pasó. Es cierto que debajo de la piedra fundacional, Dardo Rocha había dejado determinadas cosas para que cuando se pasaran 100 años se abriera y se sacara un discurso, el plano de la ciudad, el acta fundacional, champagne, monedas de oro, no se sabe si monedas mazónicas, medallas mazónicas, etc. Bueno, todo eso, muchas de esas cosas fueron robadas, y no se sabe, bueno, fue la bruja, o a lo mejor fue vandalismo a lo largo de los años, pero todo eso alimenta el mito, ¿no? Y entonces, bueno, se ven, como decís vos, yo fui a La Plata para verificar todo lo que leí en un montón de bibliografía, pero es inquietante porque te dicen, no, bueno, hay estatuas que reflejan las estaciones del año, y hay una que está haciéndole cuernos a la catedral, y vos vas y la estatua le está haciendo cuernos a la catedral, ahora si le hicieron a propósito para que le haga cuernos, o es casualidad, nunca lo sabremos, ¿no? O el arquero, que en este momento ya no tiene el arco y la flecha, pero está como apuntando al rocetón de la catedral, y vos decís, ¿de verdad lo habrán invocado justo para que parezca que le va a dar la flecha al centro de la catedral, o será casualidad, ¿no? Bueno, demasiadas casualidades. Hay muchos elementos, ¿no?, de la actualidad que engarzan como eslabones en la ficción, y, bueno, la dotan, digamos, de una realidad, digamos, que es muy atractiva, muy para el lector, ¿no? Nada, me gustaría que... Sí, la novela, como siempre a mí me pasa que yo quiero contar una historia, quiero contar una historia de personajes con un conflicto que es este que te digo de Román Zabaté, el tema de la paternidad, etc. El mundo de la política en el cual está inmersa esta novela es tan poderoso que es como que te succiona, ¿no? Entonces, a veces hasta cuando yo quiero contar la novela, uno se va enseguida por el lado de la política porque es un mundo lleno de cosas, ¿no? Entonces, en ese mundo ficcional, yo hago un corte en la Argentina, uno sabe que es la Argentina, pero no sabe exactamente quién es el presidente en ese momento, quién es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sabe que antes hubo presidentes que sabemos que son los presidentes que hubo en la Argentina, pero hay un momento en el cual hay un quiebre y esta es ficción, ¿no? Pero evidentemente hay un montón de cosas que uno piensa, bueno, esto podría relacionarse con nuestro país, pero también podría relacionarse con otros países porque, como este es un partido, como te digo, que está basado en el marketing, en la publicidad, en la construcción de un personaje político, desde esa construcción, no deja de ser por izquierda a Macron en Francia o por derecha a Trump en Estados Unidos, ¿no? Que son políticos que llegan a la política, no de un partido, digamos, no por una militancia política, ideológica, etcétera, sino que se construyen de otra manera, ¿no? Me parece que es un poco fácil de relacionar con la realidad en muchos países. Hacés una clara analogía con House of Card de Netflix, ¿no? Sí, bueno, no tiene nada que ver la historia, pero sí tiene que ver con que también en House of Cards los undergoods gobiernan el país y vos no sabés quién fue el presidente anterior, vos sabés que eso es Estados Unidos, sabés que existió Lincoln, sabés ciertas cosas, pero no se lo menciona Obama, no se lo menciona Trump, o sea, hay un quiebre en la realidad. Hay una convención, me parece, con el lector, con el espectador, en la cual esto que te estoy contando es ficción, pero podría ser verdad. Hay un personaje que es Silvestre, Arturo Silvestre, que es un gurú de la política que es imposible desasociarlo de Durán Barba, ¿no? Uno de los primeros que remite es a él. Sí, yo creo que en ese sentido remite a mucha gente a Durán Barba porque es el único o quizás el más conocido de ese tipo de operadores políticos, de asesores de imagen en la política, etcétera, pero todos los partidos hoy por hoy tienen su Durán Barba, acá y en otras partes. Él, bueno, se hizo famoso porque ha tenido éxito con quienes ha asesorado y concretamente en la Argentina con el presidente Macri, entonces es el que identificamos rápidamente, pero en nosotros partidos políticos también hay asesores de imagen, están pensando en el marketing, en la publicidad, en cómo construir. Quizás ninguno es tan mediático, conocido como él y por eso uno rápidamente lo asocia con él, pero no, por supuesto que no es él, ¿no? Yo no tengo ni la menor idea de, más allá de las cosas que he leído, que dicen los reportajes de quién es ni cómo es él como persona. Yo acá inventé un personaje totalmente diferente que, como decís vos, remite muy rápidamente a los asesores de marketing que vemos hoy en día. Hay otro eje sobre el cual se planta la trama que es esta propuesta que hace Silvestre de dividir la provincia de Buenos Aires para que finalmente Rovira pueda llegar a ser gobernador de la parte más rica, más poderosa políticamente, que también es un tema que está en boga, que incluso han recogido en sus campañas electorales ciertos candidatos y que de hecho está en la actualidad. Sí, ese poquito fue tapa de diario de nuevo. Es un proyecto que viene dando vueltas. Yo lo que quería era tomar que este personaje tuviera un proyecto de ley que para él fuera muy importante, en este caso, dividir la provincia de Buenos Aires y que tuviera argumentos que uno le puede creer de por qué hay que dividirla, pero en el fondo el argumento es propio, personal y es su beneficio. En la novela se trabaja, bueno, el por qué quiere vivir la provincia de Buenos Aires, porque cree en la maldición del cine y se quiere sacar la plata de encima, quiere ser gobernador de un pedazo de Buenos Aires sin la plata para que eso no le impida después ser presidente. Obviamente es ficción, obviamente hay una cosa mágica en esto, pero uno lo puede trasladar a otro proyecto de ley y otras intenciones ocultas. Cuando vos te venden un proyecto de ley que te dicen todos los beneficios, es como que nosotros ya tenemos un escepticismo, o por lo menos yo y mucha gente que me rodea, de escuchar y decir, pero ¿será por esto que de verdad quieren tomar esta medida? O en el fondo hay algo que no me están diciendo. Bueno, esto ha llevado a un extremo, ha llevado a casi una parodia, es lo que pasa en las maldiciones. Los argumentos son lógicos, vale la pena dividir a lo mejor la provincia de Buenos Aires por todos los argumentos que dice este político, pero en el fondo él no lo quiere hacer por el bien público, por el bien de todos nosotros, sino que lo quiere hacer por motivos personales. Claro. Quien haya leído tu obra va a encontrar que haces retratos de una parte de la sociedad, de sectores sociales, no sé, me acuerdo de la vida de los jueves y el mundo de la gente que vive en los countries y demás, y pareciera que las maldiciones hacen lo mismo con estos partidos políticos que son producto capaz del marketing, que enfocan más en las decisiones adoptadas a partir de resultados en los focus groups y demás. Me gustaría que hagas una apreciación respecto a qué opinión tenés vos sobre estos espacios de la política. Bueno, yo creo que cuando uno escribe una historia, una ficción como es en este caso, lo mismo pasaba en las vidas de los jueves, lo mismo pasa en cualquier otra cosa que yo escriba, tenés casi la obligación de no bajar línea en cuanto a tu ideología con respecto a eso. Ahora, claramente vos elegís el punto de vista, y vos elegís el punto de vista de esta historia, y el punto de vista de esta historia no lo tiene Fernando Rovira, lo tiene más Román Sabaté, y está más por otro lado. Entonces, casi que el lugar de resistencia del autor me parece que queda en eso, en el punto de vista que elegís. Y el punto de vista que yo elijo es un punto de vista crítico con respecto a este tipo de partidos, no porque no tengan cosas a lo mejor positivas, pero hay algo que yo, es lo que marco en la novela y es lo que marca mucho a través de un personaje, que es Adolfo, que es el tío, que es la añoranza de otra forma de ser política. Que a lo mejor no vuelve más, que a lo mejor no existe más, pero esa cosa que en la novela está marcada por un viejo radical que está todo el tiempo repitiendo discursos de Alfonsín y llorando, acordándose de cuando Alfonsín cerró la campaña en el 83, en el 9 de julio, etc. Esa cosa del discurso con contenido de peso, con transmisión de ideología, etc., que él añora, me parece que es de alguna manera el marco del punto de vista general de la novela, de bueno, esto no es lo que estamos viendo, volverá. Y puede ser Alfonsín, como puede ser Cafiero, como puede ser otro líder político de otro partido grande con este peso histórico, con esta base ideológica que es lo que los gurús del marketing dicen que a nadie más le importa, que a la gente no le interesa escuchar de eso. Y a lo mejor tienen razón, a lo mejor vas en los focus group y le da que sí, pero seguramente yo no estaba en ese focus group y algunos otros no estábamos en el focus group, porque a mí sinceramente cuando me hablan de cosas tan poco interesantes me siento subestimada. Yo me siento subestimada y algunos nos sentimos subestimados. Evidentemente no somos la mayoría, porque por algo todos los partidos fueron hacia un discurso mucho más banal, más trivial, incluso los partidos con historia bajaron el nivel de contenido de los discursos. Y parecería como que hay que siempre tirar para abajo para que todo el mundo entienda, se queda contento y diga, bueno, sí, yo te voto, ¿no? En vez de, al revés, forzar los límites para que cada vez haya más comprensión de las situaciones. Parecería que, no sé, por ahí escuchaba como a nadie le interesa que le expliques tal cosa. Vos le tenés que decir que se quede tranquilo que va a estar todo bien. Y a mí eso no me va. Hay una constante también, o por lo menos en algunas obras está, que es el protagonismo de la juventud en el epílogo de la historia, ¿no? En cómo se resuelve la trama de la historia y también está presente en las maldiciones. Y lo asociás, digamos, a una esperanza que tenés en que la juventud de algún modo u otro pueda, digamos, revertir la actualidad política. Sí, me pasa en general con casi todas las novelas que los adultos ya están casi condenados, ¿no? Los que son de determinada manera es difícil. O sea, en el protagonista, vos siempre, los protagonistas siempre tenés que tener un marco de cambio. Pero hay otros actores dentro de las historias que a veces dan la sensación de que ya no hay una posibilidad de cambio para ellos. Pero en casi todas también las novelas hay algún adolescente, algún niño que se queda con esa semilla de posibilidad de que a lo mejor a futuro algo cambia, ¿no? Concretamente en esta historia de las maldiciones, donde parecería que la política devino en otra cosa, devino en algo que perdió la ideología, y no da la sensación que en los próximos años esto va a cambiar. Pero a lo mejor dentro de 15, 20 años con este chico crezca, el que es protagonista del final de la novela, y a lo mejor sí, porque también los ciclos son históricos, ¿no? Y uno, esto ya lo vio, y después ya viste también lo que viene, ¿no? Cuanto más grande sos, más te das cuenta que todo el mundo tiene como ciertos ciclos. Hoy todos los países tienen gobiernos, no todos los países, pero muchos países occidentales tienen gobiernos más o menos parecidos. Y dentro de un tiempo viraremos hacia otro lado, ¿no? Pero no son ciclos cortos, no es que el año que viene esto va a cambiar. Está claro. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo la presencia en Canal Abierto. A vos, muchas gracias. Gracias.